¿Pero cómo escapo de esta computadora que es un monstruo? ¡Ayúdame! ¡Señor Libra, ayúdame! ¡Wow! Hola chicos, yo soy Goldie y Titi me acaba de dejar aquí en la biblioteca para poder leer libros y aprender cosas. Y dice que paso mucho tiempo en la computadora. A ver, ¿cuántos libros? Pero necesito una tarjeta de la biblioteca para poder sacar los libros gratis. Así que voy a pedirle a la señorita de acá. Hola, yo soy Goldie. Oh, dice que parezco un libro. No, no, soy una niña. ¿De qué hablas? Está un poco loca esa señora y tiene como algo en la cara como de bruja. Me da un poco de miedo. Miren su nariz. Como la señora no me quiere ayudar, vamos a sacar nuestra propia tarjeta de la biblioteca. Vamos a ver la computadora. Disculpe señora, si no me va a ayudar, yo voy a hacer lo mío misma. Oh no, no funciona. Oh, ahí hay un chico que está disfrazado como un libro. Oh no, dice que la señora de la biblioteca está loca y lo convierte en un libro. ¿Qué? ¡No! Me tengo que ir de aquí. ¡Ah! ¡Oh! Oh no, la puerta está cerrada. ¡Ayuda! Hay un chico allá sentado. ¡Ayúdame! Tengo que salir de acá. Oh, qué problema. ¿Por qué siempre me pasa esto? Vamos a ver por aquí. ¡Ay! Pero, ¿por qué hay tanta agua? ¿Qué pasó por acá? Oh no, cuántas personas que están atrapadas en la biblioteca. Sabía que era mejor estar en mi computadora que leer libros. Oh, dicen que esos libros son malvados y son monstruos y te muerden. ¡Ay no! ¡Qué miedo! No sabía que los libros podían morder. ¡Uy! Ok, Goldie. Hay que encontrar una manera de que nadie nos muerda. A ver, ya llegamos a... ¡Este libro me mordió! Y no voy a morder a él. Mentira. Ok, vamos a seguir a las personas a ver qué les pasa a ellos. Y luego así no nos pasa a nosotros. Ok. Pero, ¿cómo pasó? No entiendo. Ni siquiera lo toqué. A ver, creo que sí vamos a poder hacerlo esta vez, chicos. Les voy a contar un chiste, un cuento. Ok, ok. Alguien entró a la biblioteca y le preguntó a la señora. Le dijo, ¡Hola! ¿Tienen libros para el cansancio? Y ella dijo, ¡Sí! ¡Pero están agotados! ¡Oh no, morí! Ok, déjame concentrarme. Y acá este chico parece marshmallow. Parece un marshmallow gigante. ¡Uy! ¡Vamos a seguirlo! ¡Pup! ¡Pup! Ok, nos quedan... ¡Uf! ¡Uno más! ¡Uno más! Y me pregunto si subo por la escalera o salgo por la puerta. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No! ¡La puerta está cerrada! Vamos a subir aquí arriba con todas esas personas que parecen iguales. Esos tres chicos parecen hermanos. ¿Y aquí queda? ¿Es como un slime en el suelo? ¿O es como un láser? ¡Ay! ¡Pobre chico marshmallow sigue ahí atrapado! Que sigue muriendo. Ok. Pues... ¡Vamos con super cuidado! A ver cómo salimos de aquí. ¡Ay! Eso está medio difícil. ¡Oh! ¡Oh no! Tenemos que pasar por esa tablita y parece que no. Está muy alta y no sé. Me da mucho miedo. ¡Las alturas! ¡Wow! ¡Estoy un poco mareada! ¡Wow! 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 ¡Sí no puedes! ¡Sí puedes! ¡Gol de anda! ¡Oh! Ok. Creo que hay que entrar por esta... Esta cosa aquí. Este... Como túnel del aire acondicionado. Siempre tienen mucho polvo y me da alergia. ¡Achú! ¡Uf! ¡Uf! A ver, ¿por dónde salimos? ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Y qué es eso? Como roquitas negras o polvo o no sé. ¿Qué es, señor? ¡Wow! Y como que te quiere empujar al suelo. A que te caigas. Vamos a pisar aquí. Y... ¡Pup! 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 ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? No tengo la menor idea. ¿Dónde va este túnel? ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está el chico libro! Dice... ¡Apúrate! ¡Al computer lab! ¡A la sala de computadoras! ¡Ok! A lo mejor puedo pedir ayuda por ahí. Estos libros están muy aburridos. ¡Ok! ¡Bye! ¡Hmmm! ¡Wow! ¡Miren esa computadora gigante con ojos rojos! ¿Y hay lava? ¡Oh! ¡Qué cosa más extraña! Esto se ve muy, pero muy extraño. ¡A ver! ¡No puedo tocar las computadoras! ¡No funcionan! ¡Hmmm! Dice que hay que tener cuidado con esa computadora, que es un monstruo. ¿Qué? Pero... ¡Ay! ¡Qué miedo! Y miren qué tiene por la... En la pantalla. No sé qué es eso, pero me da súper miedo, chicos. Me quiero ir a mi casa. ¡Sabía que los libros no eran buenos! ¡Oh! ¿Qué pasó? Dice que la computadora me... Me... Me comió. Estoy atrapada aquí. ¡Oh, no! Bueno, vamos a tratar de salir. Parece que fueran pilas o algo. ¡Wow! Me resbalé. ¡Ay! ¡Ay! Pero... ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? ¡Ay, qué! ¡Oh! 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 Y esto parece láser. A ver, chicos. ¡Oh, no! ¡Lo pisé! ¡Una vez más! ¡Bzú! 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 ¡Pip! ¡Ok! ¡Oh! Pero ¿por qué hay tanto polvo? No sé qué es esto. ¿Cómo? ¿Cómo esto? ¡Oh! No sé de dónde salió. Estamos adentro de la computadora. ¡Wow! ¡Hola, amiga! Yo soy Goldie. ¿Cómo salimos de aquí? Parece que no sabe. ¡Oh, miren! Acá son aplicaciones Facebook. Y este es YouTube. Este es Minecraft. ¡Quiero entrar a YouTube! ¡Quiero entrar a YouTube! Este es Minecraft. No me gusta tanto Minecraft. Y este es Twitter. ¡Tweet, tweet! Ok, vamos a pasar por aquí. ¡Pasar! ¡Wow! ¡Me resbalé! Seguimos y seguimos. A tratar de nuevo, pero con más cuidado. ¡Up! ¡Wow! Ok. ¡Adiós! Espero que esa niña lo pueda hacer. Se ha quedado parada y solita. ¡Más computadoras! ¿Dónde voy? Estoy un poco confundida. Hay computadoras por allá. Y hay que saltar o puedo pasar por el otro lado. ¡Y el suelo es lava! Vamos a pasar por aquí. ¡Oh, no! No sé dónde ir. Estoy muy confundida. Creo que tengo que llegar a la puerta. Pero está muy lejos y es un poco peligroso. ¡Oh, no! ¡Oh, no! A ver, y si voy por este lado de allá... La puerta está... ¡Wow! ¡Acá hay otra puerta! ¡Oh! ¡Yay! Eso fue súper confundido. ¡Wow! ¡Me resbala en el agua! ¿Por qué hay tanta agua dentro de la biblioteca? Vamos a hacerla una vez más. ¡Pup! ¡Pup! ¡Pip! ¡Pup! ¡Oh, qué bien! ¡Oh! ¡Cuántos libros! ¡Pero cómo salimos de aquí! ¡Wow! ¡Wow! Quiero salir de acá, pero no se ve nada. Parece que es un laberinto de libros. ¡Oh, wow! ¡Oh! Estoy muy confundida. Nunca he visto tantos libros en toda mi vida. ¡Wow! ¡Estoy atrapada! Ay, no sé ni por dónde voy. Solo camino, 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 esperando que pueda escapar. ¡Ay! Ay, por aquí. Ay, no lo sé. Ok, ok. Oh, creo que aquí es donde entré. Acá hay una puerta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, hay más personas! ¡Oh, no! Dice que es el lugar donde convierten a los niños en libros. ¡Oh, no! ¡Espérenme todos! ¡Espérenme! ¡Wow! Acá te aplasta y acá te hace chiquitito para que te conviertan en libros. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ahí están todos los niños que son libros! ¿Vieron? ¡Vamos a intentarlo! ¡Oh! ¡Esa es súper difícil! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Wow! Ok, he muerto como 50.000 veces, pero lo tengo que hacer. Tengo que escapar. ¡Wow! ¡Casi, casi! ¡No, no, 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 no me aplastes! ¡Lo hice! Pero, pobrecitos, esos niños no tuvieron tanta suerte. Y aquí está la bruja mala de la biblioteca, que ha atrapado a todos y no nos deja salir. Vamos a decirle que los dejé libre. Tienes que cambiar a los niños. No quieren ser libros. Eres muy malvada. Pero no se mueve. ¡Ay, qué extraño! ¿Cómo voy a poder ayudar a los demás? Creo que es mejor que escape. Creo que los otros no tienen salvación. Están... Son libros y ya no se pueden hacer nada. Mírenlos. Libros de animalitos. Libros de... De... De matemáticas. ¡Ugh! ¡Adiós, pequeños libros! Tengo que escapar antes que me conviertan a mí en un libro de Goldie. Ok. ¡Oh! ¡Mejor nos vamos! ¡Adiós! ¡Ay, pobrecitos! ¡Wow! ¡Cuántos láser! ¡Bzz! Parece que subí en un supermercado y me están escaneando. ¡Pip! 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 ¡Oh! ¡Acá hay una salida! ¡Pero está cerrada! ¡Oh! Soy como el hombre araña. ¿Vieron cómo me trepé? ¡No puedo salir! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un baño! ¡Felizmente tenía que entrar! ¡Wow! ¡Pero hay mucha agua! ¡No me quiero resbalar! ¡Yuck! ¡Huele muy extraño! ¡Oh! ¡Má! ¡Papel de... ¡Oh! ¡Ahí es el libro! ¡A ver qué dice! ¡Oh no! ¡Dice que tenemos que escapar por el inodoro! ¡Yuck! ¡No lo quiero hacer! ¡Se ve muy... ¡Muy yucky! Parece que no tengo otra opción. Bueno, vamos a saltar entonces. ¡Una, dos y... ¡Tres! ¡Wow! ¡Oh! ¡Vamos a escapar! ¡No está tan sucio como me lo esperaba! ¡Oh! ¡A treparnos aquí! ¡Pu! 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 ¡Yay! ¡Escapamos! ¡Miren! ¡Ahí está la biblioteca! ¡Ya escapamos de la malvada de la biblioteca! ¡Nunca regresaré! ¡Hm! Pero... ¡Eso no es todo! ¡Tengo que salir de acá porque hay una reja! ¡Vamos a trepar súper, súper rápido! ¡Antes de que salga la bruja y nos quiera convertir en un libro! ¡Oh! ¡Se ve muy peligroso! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Me caí! Parece que es electricidad ¡Ay! ¡Qué peligroso para una pequeña como yo! Ok ¡Oh! ¡Wow! ¡Le tengo mucho miedo a las alturas! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja! ¡Ya casi! ¡Lo hicimos! Lo hicimos, escapamos La biblioteca ¡Yay! Pero el chico dice, felicidades, escapamos Pero yo sigo un libro ¡Pobrecito! Bueno chicos, espero que les guste el video Les veo luego, bye